Vamos con un vídeo rápido con dos maravillosas noticias de Leo Messi. Lionel Messi es considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo e incluso el mejor jugador de la historia por lo que siempre está a la vista de sus seguidores, que siempre están atentos a todos sus pasos, tanto en la cancha como en la vida personal. Los seguidores del jugador del Paris Saint Germain en las redes sociales no se perdieron el cumpleaños de uno de los hijos del astro argentino, Mateo Messi, quien celebró el pasado 12 de septiembre sus primeros 7 años junto a sus famosos padres y sus hermanos. Específicamente fue la esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuzo, quien decidió publicar imágenes del festejo familiar en su red social oficial, donde se pudieron percatar de que la temática era la de la selección argentina. Los otros dos hijos de la pareja, Thiago y Ciro, también se pudieron observar en las fotos. El hijo del exjugador del Barcelona se ve en la foto de su cumpleaños, vistiendo la icónica camiseta número 10, que usa actualmente su padre, con la que esperan le dé a Argentina una tercera victoria en el Mundial. Celebrando tu vida, mi madre, tuve, escribió Antonella Rocuzo, la madre de Mateo y la pareja de Messi desde su adolescencia en Argentina, cuando nadie se imaginaba que sería uno de los mejores en la historia del fútbol. Las estrellas del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, llegaron a Israel este miércoles para la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Maccabi Haifa, el cual es una gran novedad en esta edición, al entrar el mismo grupo del conjunto parisino, al igual que el Juventus y Benfica. La llegada del conjunto francés a este país ha levantado una gran expectativa, ya que el Sami Offer fue el lugar perfecto para encontrarse con muchos íconos. Miles de fanáticos acudieron a las gradas para ver a Messi y sus compañeros jugar un fútbol fantástico y asegurar los tres puntos. Sin embargo, el show fue robado por los niños, que se sorprendieron muchísimo cuando vieron el lujoso trío en el césped y corrieron a abrazarlos y encontrarse con ellos. Este acontecimiento es viral en las redes sociales. El Paris Saint-Germain colocó al club francés en la cima del grupo H, con una victoria por 3-1 sobre el Maccabi Haifa de Israel, con goles de las estrellas Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. El Paris Saint-Germain está empatado con el sorprendente Benfica, que venció 2-1 a la Juventus para dejar a Francia y Portugal con 6 puntos, mientras que los italianos e israelíes siguen sin un punto después de dos partidos. Y es que aquí podéis ver precisamente la reacción de los niños sobre el terreno de juego en los prolegómenos de ese Maccabi Haifa PSG de Champions League. Y por otra parte aquí vemos a Antonella Rocuzzo y Leo Messi con su hijo Mateo en el cumpleaños. Un Leo Messi que por tanto está pasando por un dulce momento a nivel personal y a nivel deportivo, tanto en su equipo en el Paris Saint-Germain con el que está completando un gran inicio de pretemporada y temporada tanto en Champions como en Liga, con buenos números también a nivel personal, tanto de goles como de asistencias, como con la selección argentina que va a liderar en el próximo Mundial.